Yo vengo trabajando con mucha inspiración, por un lado en los diálogos interesantes que se dan entre la palabra y la acción, el movimiento, la acción, a veces más dancístico, a veces menos, depende de lo que uno considere danza y de la experiencia que tenga con eso. Es inspirada en la obra de Samuel Beckett y desde ahí es quizás lo que yo puedo poner como punto de partida, decir, bueno, ¿quién, dónde, qué, ahora? Es un nombre que en sí ya podría ser becketiano, de alguna manera, donde no se trabaja directamente sobre un sujeto, no se predica sobre ese sujeto, sino que se pone ahí una especie de pregunta, donde también hay algunas aseveraciones, como el ahora o el donde, que no tiene tilde, que eso es muy importante para mí, que no lo tenga. O sea, la obra transcurre con tres personas que van alternándose en la escena, a veces juntos, a veces separados, pero que nunca se les ve el rostro, nunca develan su identidad de quiénes son. Por supuesto que la identidad está basada en otros muchos factores que no son el rostro, pero ese es como el primordial en nuestra cultura. Empezamos por descentrar esta idea del yo, de decir, bueno, hay una acción que está sucediendo en el espacio, en este aquí y ahora, que es el mismo del espectador y de nosotros, que no importa quién la hace, lo que importa es que sucede. Y al mismo tiempo hay un encuentro que se está realizando entre dos, que no importa quiénes son, son dos, o entre tres, que son tres. Todo el sonido de la obra son palabras y voces de nosotros mismos. Muchas veces son palabras de las cuales no se llega a escuchar el sentido, sino que más que nada lo que importa es la propia voz, como acción en el espacio, trabajando con lo que se ve. Muchas veces el rol, justamente, de la palabra es accionar junto con el movimiento, sin ser ni descriptiva del movimiento, ni que el movimiento la describa a ella, digamos, sin que haya ninguna relación evidente. Solo el hecho de coincidir en tiempo y espacio una palabra y un movimiento, y generar como un espacio de diálogo de qué puede haber ahí en esa coincidencia. Quién, dónde, qué, ahora se presenta en el ciclo Montevideo Danza, que es en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, los días 19 y 20 de septiembre, miércoles y jueves, a las 21 horas.